Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pesca Visión hoy con un programa donde verán Pesca en la Patagonia ya comenzamos a pasar algunas imágenes la semana anterior sobre la pesca y los paisajes que recorrimos en la provincia de Chubut y en este programa comenzamos con imágenes que nos trae Daniel Peloso les recordamos que estuvo pasando unos días en la zona de Junín de los Andes San Martín de los Andes con un guía muy experimentado como es Adrián Oso así que para los mosqueros y para todos aquellos que gusten de la Patagonia seguramente van a quedar muy conformes con este programa pero por supuesto hay una especie que concita la atención de muchos de ustedes es una pesca muy emotiva, el pez es sumamente combativo y ni que hablar si la pescamos con artificiales, sea señuelos, cucharas y también con equipo de Fly hoy van a ver eso muy buenos ejemplares con estas modalidades estuvo David Dow relevando una laguna que está ya seguramente con estos datos vas a saber de qué se trata 260 kilómetros de Capital Federal buen rendimiento, buenos servicios así que quedate ahí que en la próxima media hora vas a disfrutar pura pesca si todavía no estás decidido sobre cuál va a ser tu próximo destino de pesca te ayudamos un poquito Río de la Plata por supuesto tenés muy buena pesca de bagres de mar tarariras, dorados, comenzaron a aparecer algunas bogas por eso como siempre te recomendamos algunos guías conocidos y amigos de Pesca Visión como lo son Adrián Debrito también el amigo de Doctors, Pulito Alquezar ellos tienen el conocimiento y las muy buenas embarcaciones donde te van a llevar seguramente a hacer una muy buena pesca así que una alternativa siempre vigente es el Río de la Plata y si todavía no tenés tu lancha en la zona del Delta te recomendamos la guardería Lange en este momento hay una promoción muy muy importante así que te recomendamos esta guardería por precio, por servicio y por la calidad de la gente que atiende este lugar son todos pescadores abren los 365 días del año así que Lange una guardería para tener en cuenta y ahora volvemos a nuestra Patagonia vamos a flotar en este momento un río muy rendidor como es el Río Corcovado en la provincia de Chubut Hola, buenas tardes, bienvenidos a Pesca Visión estamos en el camping El Coihue un lugar ubicado a 8 kilómetros de Corcovado a orillas del río con bajada privada del río con fogones, luz eléctrica, agua potable baño, baño para varones y mujeres próximamente proveeduría con todos los artículos necesarios para el que los quiera excitar también nos hacemos dormis que también están esta temporada ya funcionando y bueno, ofrecemos este lugar que está cerca del río o está a orillas del río Corcovado que también nuestros visitantes también pueden hacer pesca deportiva en este lugar como flotadas, de avistajes de aves y de pesca también contamos con guías profesionales de pesca que trabajan con el camping comentar que el lugar está preparado para recibir a las familias, a los pescadores sobre todo a las millas que tienen pequeños tenemos un espacio preparado para ellos con una parte del río cercano para mayor tranquilidad así que los esperamos a todos ¡Gracias! 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 el día hizo todo lo que tenía que hacer nos puso en el lugar de las truchas Pero veníamos fríos, somos de sangre caliente en el norte. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, compañero! ¡Qué alegría que me da que estés pescando, loco! ¡Qué linda jornada! Hoy sí que hicimos todo y por cobado, la verdad. ¡Otro sapucay, carajo! ¡Qué alegría que me da que estés pesando! ¡Qué alegría que me da que esté muy bonita, loco! ¡Qué alegría que me da que esté batalla, ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué alegría que me da que despeje en el norte! ¡Yo, no, no! Y la semana anterior te mostraba las notas que tiene este número de la revista Weekend, pero ha venido con un suplemento muy, muy importante, muy completo, donde podemos observar una guía de equipos. Aquí vas a poder conseguir todo lo relacionado no solo a pesca, sino también a camping, a 4x4, vino muy, muy completa esta guía. Aquí te estoy mostrando una de las páginas donde figuran los nuevos productos que ha traído aquí a Argentina la gente de Wall, Sociedad Anónima. Me estoy refiriendo a una línea muy importante con la marca Kunan, no solo cañas, riles, sino, te reitero, tenés que ver las nuevas líneas Kunan. Hay de flote, de profundidad, para todo tipo de caña, así que muy, muy completo todo esto que ha traído la gente de Wall. Y siguiendo y ojeando esta guía, me encuentro con más mercadería de Wall. Hay un surtido muy, muy importante en cuanto a la línea camping. Se destaca un sillón plegable, un catre también plegable, muy, muy liviano, construido en aluminio, y una variedad muy importante de la clásica y ya conocida linterna minero. Un surtido realmente espectacular con la marca Waterlock. Así que pasá por tu casa de pesca amiga y vas a poder apreciar y admirar estos nuevos productos. Y ahora seguimos con la pesca. ¿Te habíamos anticipado que David estuvo pescando en una laguna? Bueno, Cakel Winkul, Maipú, con esta muy buena pesca. Hola Marcelo, buen día. ¿Cómo anda eso, David? Todo bien, contento de estar en Cakel Winkul de vuelta. Una alegría impresionante y un día maravilloso, ¿no? Sí, la verdad que sí, esperemos que tengamos un día lindo de pesca y bueno, a disfrutarlo más. Más no se puede pedir. No, no. Estar en este, es un paraíso, cerquita de Buenos Aires. Y el camping como vemos lo tenés siempre preparado para todos los que vienen. ¿Qué servicios brindás? Sí, tenemos, bueno, tenemos unos dormi, después tenemos una casita. Y bueno, lo más importante el alquiler de embarcación, ¿no? De embarcación, sí. ¿Tenés botes? Tenemos botes, tenemos un traje para para pescar. Y los muchachos preparando, ¿vas a armar algo de Flycast? No. ¿Qué vas a hacer? Todavía no, voy a empezar haciendo bait. ¿Bait? Sí. Perfecto. ¿Vos también tenés botes? Voy a empezar también y después podemos usar. Dale. Si. ¡No! ¡No! Música Siempre acuérdense de no introducir esta parte en la mandíbula inferior, si esto lo quebramos para allá lo vamos a romper, entonces siempre agarrarla de la panza, acompañar recto o elevar, ayudando con la mano y con el hipogagrip, nunca girarlo así porque vamos a penetrarle la mandíbula inferior como decía, bueno Ernesto, vamos a devolverla, ché Música Bueno Gustavo, ¿qué poppers vamos a usar hoy? ¿Dónde anduviste? A ver, por el centro comprando por todos lados. Sí, anduvimos comprando por todos lados, un poquito, viste, donde los amigos nos van mandando. Música 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 A ver, ¿qué tenemos? Música 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 Otra con boja, ya tercera, atacando los poppers, nos vemos a Nicolía, le están bañando los paletazos, adentro otro taruchón, vamos Gusti! Música Música Gracias por ver el video. Hatchback. Un espectáculo. Hay que tener cuidado de no recoger muy rápido porque tenemos plantas a 10 centímetros en la superficie. Tiene que venir bien por arriba. Si lo traemos lento, viene por arriba y no profundiza. Eso hace que no enganchemos los pastitos como les contaba. Y bueno, salen del fondo y nos atacan el siguiente. Espectacular. Hatchback. 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 Otra de las características importantísimas que tiene este Gripfish de TSK es que no daña al pez, es un producto bien construido y económico que vale la pena tener siempre a mano en la caja de pesca. Es que debido a su bajo peso y a su material con que está conformado, flota. Así que otra característica muy importante que tiene este nuevo Gripfish de la gente de TSK. No te había dicho dónde estamos grabando este programa, estamos en Casa Tucán, aquí en Remedio de Escalada, Partido Lanús, provincia de Buenos Aires. Y siempre te recomendamos, si tenés que cambiar tu trailer, comprar uno nuevo, pensá en DM Trailers. Lo mejor para transportar tu embarcación, tu cuatriciclo, así que recordá, DM Trailers, lo mejor en las rutas argentinas. Y ahora seguimos compartiendo los muy gratos días que pasamos en la provincia de Chubut, recorriendo esos muy lindos paisajes, pescando. Y además, en la zona de Corcovado hay una actividad muy importante como es el rafting. Allí hay tres empresas que brindan este servicio. Y estuvimos compartiendo una jornada de esta actividad allí en esa localidad de Chubut. Llegamos a Corcovado y estamos en un establecimiento de nuestro amigo Marcelo, que ofreció sus cabañas para que podamos venir acá a seguir disfrutando de esta estadía en la provincia de Chubut. Lo que es Corcovado, para cerrar, el pesca, el paisaje, para descansar. Un poquito de lo que es la rutina de todos los días, despejarte totalmente. La cabañeta ya hace cinco años que está en funcionamiento. Bueno, acá obviamente son nueve cabañas, para cuatro personas incómodas, tienen varias estaciones, digamos en la parte inferior tienen los que tienen la cocina y el comedor. Gracias por recibirnos Marcelo, seguimos con más pesca visual. ¿Vos vas en este chiquitito? Si. ¿Entrás y todo? Si, si. ¿Cómo se llama este tipo de kayak? Playboard. Playboard. Freestyle. Este es para hacer piruetas ahí, lo rápido. Si, pero las piruetas todavía me faltan, ahora es re marmo. Está bien, está bien. Buen día Claudia. Buen día. Buen día. Buen día. Con el equipo Afuray, eh. Están armando. Qué trayecto vamos a hacer hoy, Claudia. Vamos a hacer es, eh, puente a puente, la excursión. Lo que sí, por una cuestión de tiempo, hacemos el trayecto puente hasta los mellizos que es una sección que incluye el rápido más fuerte que tiene el río, que es Puente Caído. Antiguamente hubo una crecida muy grande, el río Corcovado, se llevó el puente. Ustedes van a poder ver a los costados lo que queda del puente. ¿Hay algún tipo de condición para poder hacer este tramo o es apto para todo público? No, el río Corcovado lo que tiene es que es un río apto para toda la familia Tenemos rápido clase 2-3 que hace que sea un río para toda la familia, totalmente familiar y nada, va con todos los elementos de seguridad, van los chicos con kayak Bueno Claudia, nos vemos en el río entonces Nos vemos en el río Gracias Hola, buenos días, bueno ya estamos a punto de, como lo dijiste, hacer una actividad que es muy importante para la localidad y para el turista en sí, la actividad de rafting, así que bueno, estamos preparando todo ya a punto de salir ¿En qué consta un equipo básico para hacer rafting? El pasajero que viene a hacer rafting tiene que contar con traje neopren, chaqueta, una chaqueta rompeviento y lo más importante que hay el chaleco y el casco y el remo, sí, el remo es la herramienta fundamental y es que va a llevar pasajeros porque va a ser el motor de la balsa también, junto, coordinando con el guía Bueno y además veo que hay una charla antes de la bajadita Siempre ante una actividad tienen que tener una charla de seguridad que va a ser de comando y de rescate cómo nos vamos a manejar dentro del río y tener un poco de conocimiento de qué cosas en cuenta hay que tener si se cae, por ejemplo, el agua La atención de los chicos en Corcovado es excelente, nos recibieron por la mañana y nos trajeron a hacer esta aventura para entretenernos un ato así que nos espera el río Corcovado que se ve bellísimo, un día espectacular, mucho sol y muy agradable como para compartir esta aventura, que es recomendable ¡Gracias! 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 Una jornada espectacular, muy recomendable el servicio es algo que el que esté por la zona no puede dejar de hacer bienvenido a la gente de Pesca Visión acá estamos en Corcovado Chubú, en la hongería Portales de Corcovado bueno, lo esperamos con toda nuestra variedad gastronómica siempre tenemos nuestra especialidad de la casa que la hacemos a base de productos regionales como la murilla, que es el hongo de ciprés también tenemos una especialidad en pescado, que es nuestro característico y ya reconocido sorretino relleno de trucha, con esa salsita que va muy bien así que bueno, para toda la gente lo esperamos a que se arrimen a Corcovado, que van a conocer las bellezas naturales con excelente pesca y excelente atención ¿Cómo está mi gente, amiga? hoy les traje remeras redoblamos la puesta e hicimos remeras con más camuflados ustedes pedían más camuflados, entonces bueno los hicimos tenemos tres variantes de lo que sería el dibujo de selva con los verdes, los marrones, los grises, negros y la tonalidad de azules y por otra parte tenemos las dos variaciones que tenemos en digital quiero recordarles que estas remeras están confeccionadas siempre pensando en la calidad en la que yo les hago hincapié cada vez que nos vemos no solo de confección, sino también de la materia prima así que este es un algodón que se puede usar y lavar usar y lavar, usar y lavar la idea es que puedan darle uso intensivo y profesional tampoco me quiero olvidar de contarles que tenemos desde los talles más pequeñitos hasta el doble XL, viene del doble XS al doble XL me gustaría que ustedes entren a nuestro Facebook, al Facebook de Domi y me digan que les gustaría que yo les muestre porque muchas veces yo les muestro lo que a mi me parece que a ustedes pueden interesarles pero yo quiero saber que es lo que ustedes quieren ver y así podemos armar un feedback y estar más en contacto nos vemos la próxima, les dejo un beso, chau chau amigos les recuerdo una fecha muy importante, 11 y 12 de febrero 2017 nueva edición de las 24 horas de la Corvina Negra este tradicional torneo que organiza la gente del club Cazadores y Pescadores de Tres Arroyos que hay de premio, nada más y nada menos que 7 vehículos 0 kilómetros 5 automóviles, 2 pick-up, doble cabina y un montón de premios más 11 y 12 de febrero recordá y si sos de aquí de Buenos Aires, Capital Federal ya aquí en Casa Tucán contamos con las inscripciones que las podés pagar en cómodas cuotas y cerramos este programa con imágenes de Daniel Peloso en este caso en la provincia de Neuquén que vamos a desarrollar en el próximo programa amigos, esto ha sido todo por hoy nos vemos la próxima semana aquí en Pesca Visión y que tengan todos ustedes una excelente pesca gracias por su compañía, nos vemos, chau ¡Suscríbete al canal!